1, 2, 3, 4, con 1, 2, 3, 4, con un troco de acá, igual. Empezamos con la división, va un cuarteto de color estábilo, o sea, todo rosa como los ojos, todo blanco, pero un cuarteto. El segundo cuarteto es alternado, se va a adaptar amarillo, naranja, y los ojos, pero el segundo cuarteto es de acuerdo a lo que es el amarillo, como sea, ¿de acuerdo? Y después terminamos con el mismo cuarteto que estaba, que vamos a usar un cuarteto de color, el alternado, y luego el segundo cuarteto es el mismo color. Y a continuación, le vamos a hacer un color verde, hoy les traje un verde, para que nos vamos a conocer. Este verde es en la cara, ¿sí? Como pueden darse cuenta, traigo diferentes materiales, para que ustedes lo vayan correcido. Así mismo, tomando un poco, deberían saber qué color vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Este lo van a trabajar ustedes hoy. Este es el verde de la cara. Este es el bloque que vamos a hacer. Ok.